Bueno, 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 bueno. Vaya pecho friada. Pero no solo pecho friada, sino que un baile del Nacional al Barcelona. Bastante sorpresivo, tengo que decir. Y a ver, es que Barcelona se dejó una oportunidad de decir que es una oportunidad de oro, creo que es quedarse cortísimos. Porque Barcelona tenía la gran chance de dejar todo en sus manos. Es que con la derrota independiente, Barcelona dependía de sí mismo para ganar la etapa. Tenía que ganar este partido y bueno, y ganar los tres que le quedaban. Y después de esto, pues otra vez tiene que esperanzarse que Independiente pierda puntos, por supuesto. El propio Barcelona ganar su partido frente a Independiente para poder aspirar a ganar la primera etapa del fútbol ecuatoriano y clasificar a una final. Y es que sinceramente hoy Barcelona lo que más me sorprendió es la falta de ritmo. Y aquí tengo una duda. Si es por problemas físicos, o sea, porque el cuerpo simplemente no le daba. O es porque están jugando sin ganas. Es que si están jugando sin ganas, sinceramente, se me hacen una puteada tremenda los jugadores. O sea, hombre, no me jodas. Tenías que jugar este partido con la sangre en el ojo, con el cuchillo entre los dientes. Porque era una, repito, una oportunidad de oro para poder aspirar a una final. Es que ahora Independiente del Valle, más allá de la derrota ante Liga, creo que demuestra que todavía es un equipo muy ganable. Pero aún así, Independiente, yo lo dije contra Liga, es uno de los cinco mejores equipos del fútbol sudamericano. Tranquilamente. Y no estoy exagerando. Entonces, es muy difícil sacarle puntos. Es muy difícil que ese equipo pierda puntos. Y si pierde puntos, tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovecharlo. Más allá de que le toca partidos complicados, tienes que aprovechar. Es una opción de oro y creo que hoy... Ese es el tema. Es que es muy decepcionante eso. De verdad, es muy, muy decepcionante. Y mira que yo no soy hincha de Barcelona ni nada de eso, pero tengo que decir que es decepcionante. Sobre todo por la actitud. La actitud y el estado físico de los jugadores. Yo creo que también hay que darnos cuenta de qué está haciendo el preparador físico de Barcelona. Porque hoy no es ni medio normal lo que pasó en el segundo tiempo. Los jugadores de Barcelona no eran capaces de correr. Es que les faltaba la nata. Y también los cambios de bustos. Hoy bustos se comió para mí el partido totalmente. Sacar a Piñetares fue un error. Sacar para mí a Díaz también fue un error. A pesar de que no estaba teniendo uno de sus mejores partidos. Pero era el único que te organizaba algo. Y hoy Díaz... Y hoy este no... No se pudo hacer... Es que... Hoy sinceramente no pudo hacer absolutamente nada Barcelona. Y también el tema de que no jugó Fernando Gaibor. No sé si estaba con molestias. Pero tenía que ser titular. Yo creo que... Se está enflejando mucho... Bustos en un solo estilo de juego. Un poco raro. Un estilo un poco pragmático. Pero pragmático no en el buen sentido. Es que da la sensación de que Barcelona a veces... No sabe ni cómo gana. Y hoy... No sabía cómo jugar. Y no le salió el gol medio olímpico. Que termina en autogol. No le salió esas cosas a Barcelona. Que generalmente le salen. Y pues bueno... No pudo ganar el partido. No pudo ganar el partido. Y la verdad que... Creo que este es un reflejo de lo que es Barcelona de visitante. Y lo que yo siempre he dicho. Si Barcelona quiere aspirar a algo más. Tiene que dejar de buscar estos técnicos resultadistas. Tipo repeto. Lo que es bustos. Técnicos que te pueden ganar en el ámbito local. Porque si le das una buena plantilla. De alguna u otra manera. Pues saben cómo competirlo. Los equipos grandes. Saben sacarle puntos. Un empate. Una victoria por ahí. Y... Te logran sumar. Te logran ampliar etapas. Pero si vamos más allá. Si tú buscarías un... Un torneo sudamericano. Una copa sudamericana. Una libertadores. Es muy difícil. Y aquí armar un proyecto a largo plazo. Es que con bustos... Yo creo que acá está la prueba. Y muchos partidos en esta primera etapa. No hay. No hay una idea clara. No hay una propuesta clara. No hay un proyecto de... Vamos a jugar así a la ofensiva. Vamos a tener este estilo de juego. Y en este nos vamos a basar. Para formar a nuestros canteranos. Preparar el primer equipo. Para que tenga automatismo. Los casi independientes del Valle. El fútbol independiente del Valle. No es una cuestión de este año. Es una cuestión de que ya... Desde el 2000... Bueno, desde que se leó el respeto. Empieza con un fútbol ofensivo. Fútbol para abrir el campo. Bastante profundidad. Con jugadores bastante técnicos. Y así ha seguido. Han traído entrenadores con ese estilo de juego. Entonces ya tiene un estilo de juego independiente del Valle. Formado. Y eso lo ha venido trabajando y trabajando y trabajando. Barcelona, bueno... Te trajo a Celico para tratar de tener un estilo de juego interesante. Pero no funcionó. Lo sacó y volvieron al resultadismo de Bustos. Que yo creo que Barcelona le debe mucho a Bustos. Porque Bustos le ha sacado a esas espinitas que tenía Barcelona. La final contra la Liga de Quito. La victoria en Casablanca. Algunas cosas... Resultados interesantes. Y finales de Libertadores. Aunque yo sigo insistiendo que esa... Tampoco creo que ni Bustos tiene mucha idea de cómo llegó hasta ahí. Pero llegó Barcelona. Y una Liga Pro. Una Liga Pro en el 2020. Claro, la final que le gana la Liga. Y una final en el año pasado de Sociedad Aucas. Y por ahí. O sea, tiene buenos resultados. Pero yo creo que está ahí. O sea, gracias. Y repito. Para mí Barcelona tendría que buscar a un técnico distinto. Un técnico distinto. Que le dé ideas frescas. Ideas tipo europeas. O sea, mira que Barcelona creo que ya compró un equipo español. Hombre. Busca algún entrenador por ahí. Debe haber. Con ideas tipo tácticas cruifistas. O un poco modernas. Busca. Busca a esa clase de entrenador. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué siempre los equipos llamados grandes se enfrajan en proyectos que solo están para ganar títulos nacionales? No ven más allá. Y es una pena. Es una pena. Liga fue. Antes de lo de Independiente. Liga fue el equipo que buscó algo más. Buscó algo más. No lo supo mantener. Pero por lo menos lo buscó. Y luego Independiente. Buscó algo más. Lo encontró. Y ahora lo está tratando de mantener. Pero Barcelona. Melec. El Nacional. Y mucho. El Deportivo Quito. Y muchos equipos grandes del Ecuador. No buscan eso. No buscan eso. No buscan algo distinto. Es increíble. Hasta el propio Aucas. Tiene algo distinto. El propio Aucas. La Universidad Católica. Que creo que por falta de presupuesto. Ese equipo no logra ganar ningún solo título. Pero de ahí. Es un equipo distinto. Juega algo distinto. Barcelona. Increíblemente no. Bueno. Melec. Buscó algo distinto. Y se está yendo a la B. Pero. Yo sé que muchos van a decir. Hombre. Pero Melec. También trajo al técnico de la Católica. Que era algo. Un fútbol distinto. Pero se está yendo a la B. Ok. Melec. Es un caso aparte. Creo que el problema es más profundo que eso. Pero aún así. Aún así. Yo creo que este partido refleja lo que va a hacer Barcelona con Bustos. ¿Quién sabe? El fútbol. Mira. El fútbol es sorpresivo. Capaz me calle la boca Bustos. Y veremos. Capaz me calle la boca. En la segunda. Esta etapa capaz no la gana. Pero en la segunda etapa. Yo qué sé. Termina clasificando a la Sudamericana. Le gana a la Sudamericana. Queda campeón de Liga Pro. Y yo tengo que decir perdón Bustos a final del año. Capaz si pasa eso. Porque el fútbol. Creo que eso es lo bonito del fútbol. Que es muy impredecible. Pero. Pero es que. Es que. Hombre. Todo apunta que no. O sea. Puede ser. Pero todo apunta que no. Y déjenme comentarios. Los barcelonistas. ¿Qué opinan de Bustos? Y todo lo que estoy diciendo. El tema del proyecto. ¿Ustedes de verdad ven futuro? ¿Le ven futuro a este Barcelona con Bustos? Yo la verdad es que no. Yo la verdad es que no. A nivel individual. Tienen. Bueno. Mendoza. La verdad que no es un portero. Para ser suplente de Barcelona. Considero que hoy. Atajó. Pero. Es que. Atajó. Pero hubo otras. Donde. Se quedó dormido en los laureles. Vamos a ver. No llegaban los balones aéreos. Y tampoco eran tan difíciles. En defensa. Quiñones y Mina. Bueno. Tal vez más Quiñones. Josué Quiñones. Pero. Lo de Mina decepcionante. Velasco. Velasco. Es que es increíble. Yo. Me acuerdo cuando iba a la escuela. Ni siquiera al colegio. Y veía jugar a Velasco. Parece que Barcelona se fundó con Velasco. Es increíble. También veo mucha imprecisión. Las estadísticas te reflejan. 60% de acerto en pase. 70% de acerto en pase. De los jugadores. A nivel individual. Un error de Busto. Sacara Cortés. Que era el único que tenía un 80% en acerto en pase. Y el único que estaba haciendo algo. Y lo sacas. Portocerrero. Que bueno. Tampoco hizo un buen partido. Más o menos. Pero tampoco es algo tan destacable. Tal vez solo los desbordes. Pero de ahí Díaz. Que también estuvo muy impreciso. Aunque yo me hubiese quedado con Díaz. Porque siempre te puede dar algo distinto. Pero. No. Y Fridusiewski. Un delantero muy desaprovechado en Barcelona. Pero muy muy desaprovechado en Barcelona. Yo sinceramente lo ficharía. Si Barcelona a la final decide que no fue el fichaje que querían. Que es mucho dinero. No quieren quedarse con un hasta el final de la temporada. Creo que sería un delantero ideal para Liga. Yo lo ficharía. Paz. Ponte pilas. Que por ahí están dudando del polaco. Y bueno. Por parte del Nacional. El Nacional es un equipo. Que viene de la B. Es un equipo que viene de la B. Que busca armarse. Busca de. Encontrar. Un proyecto más o menos estable. Para quedarse en la primera etapa. Pero entre buscar eso. No. Porque la verdad. El Nacional juega bastante al pelotazo. Y hay una diferencia. Entre jugar al pelotazo. Y jugar a los balones largos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú juegas con balones largos. Tienes una idea de lo que vas a hacer. Buscas abrir el juego. Para luego mandar a un centro. Buscar a un futbolista en el medio. Eso es lo que. Eso es jugar a los balones largos. Jugar al pelotazo. Es simplemente mandar la pelota. Al campo rival. Porque sí. Porque sí. Y a veces. En toda esta primera etapa. Y en la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana-Libertor. Es que fue lo que jugó el Nacional. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno. Ahorita no me acuerdo. Qué fue lo que jugó el Nacional. Pero bueno. La cuestión. Es que en toda esta primera etapa. Muchas veces ha hecho eso el Nacional. Ha jugado así. Pero hoy. Este es un partido muy difícil de catalogarlo. Muy difícil de analizarlo. Porque. Tal vez. Tal vez. Este partido. Refleje todo lo que esté buscando el técnico del Nacional. Todo lo que. El juego que en realidad busca el Nacional. Que es un juego parecido al que plantea Independiente. Y el que plantea Liga. Abrir el campo de juego. Más defensivo. Más defensivo. Porque no busca tener la posesión del balón. Algo que sí busca Liga Independiente. Es un. Es tipo. Es tipo. Tal vez. El Real Madrid de Mourinho. Buscar. Y otra vez. Mira que. Hasta el propio Nacional. Tiene algo distinto. Un fútbol distinto al del Barcelona. Es otra cosa. O sea. Repito. Muchos podrán decirme. Dolido. Lo que sea. O no estarán de acuerdo con mis críticas. Pero. Pero la realidad. La realidad es que. Para mí la realidad es que. Deja mucho que desear el fútbol de gusto. Es que deja mucho que desear el fútbol de gusto. ¿Qué quieres que te diga? Y. Y sabe abrir el juego. El Nacional sabe abrir el juego. Sabe. Incluso. Hasta hoy. Profundizó. Algo que no suele hacer. Pases al hueco. Interesantísimos. Hoy le salió todo. Al Nacional. Y creo que este es. Este partido. Es el. Es lo que tiene que buscar. Este fútbol. Creo que refleja lo que tiene que buscar. El objetivo. A nivel de juego. Que tiene que buscar el Nacional. Tiene jugadores interesantes. No muy conocidos. No tienen nombres. Muy molones. Para la. Para los españoles. Pero. Tiene. Tiene este. Un plantel interesante. Tiene talento interesante. Palacios. Ordóñez. Julio. El propio Carrillo. Que no estuvo tan fino en la definición. Pero. Es interesantísimo. Y. Y creo que. Tiene que aspirar a eso. El Nacional. Si quiere mantenerse en la primera etapa. Y mira. De momento. Está cuarto. Y aunque es. Aunque las matemáticas. Digan que es posible. Eh. Prácticamente. O sea. No pelea por la etapa. Pero todavía sigue ahí. Y es increíble lo de la Liga Pro. Porque hasta el séptimo puesto. Hasta el séptimo puesto. Matemáticamente hablando. Tienen opción. A. A ganar la etapa. Es increíble. Evidentemente. Tendría que depender. De que el independiente. No gane. Ninguno de los tres partidos. Que le quedan. Pero hombre. Todavía le falta enfrentarse a la Nacional. Que está ahí. Le falta enfrentarse al Aucas. Y le falta enfrentarse al Barcelona. Veremos qué pasa. Quizás. Una. Otra derrota independiente. Pueda poner. Al rojo vivo la etapa. Pero veremos. Veremos. Cómo. Qué tal. Cómo termina el campeonato ecuatoriano. De momento. Yo lo dejo hasta aquí. Espero que el video te haya gustado. Si fue así. Ya te la sabes. Puedes apoyarme con un like. Puedes suscribirte a mi canal. Puedes activar la campana de notificaciones. Compartir este video con tus amigos. Para que así llegue a mucha más gente. Yo me despido. Gracias por todo. Deja tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Bye. Bye. Hasta luego.